No te puedo creer, no te puedo creer lo que me acaban de decir con la cucaracha de producción. Se sentía, él pensaba que estaba en tele, lo ha perdido mal. ¿Cómo estamos con las cámaras? ¿A dónde, chicos? ¿A cuál? Cámara uno, cámara uno. A ver, miren que volvemos, ¿eh? Bueno, vamos. Vamos en tres, vamos en dos, vamos en uno. ¿Quién tenemos en el aire? Hola, ¿cómo estás? Hola, Richard, ¿cómo estás? ¡Ay, mi amor! Un aplauso para Carola. ¡Es pelu! ¡Hola, Carola! ¡Feliz día! ¡Hola, insignia peluquera de la zona sur, mi amor! Bueno, buenos días. Espero que estén fantásticos. Que ya está empezando el día de la peluquera. ¿Laburando? Laburando a full. ¡No, soy real negocio! Con mi clienta Patricia, acá en la pelu. ¡Un besito para Patricia, la del negocio! ¿La de la ropa? No, no, no. Bueno, le mando un beso igual. Carola, ¿qué le estamos haciendo a Patricia en su cabello? Color, hidratación, corte. ¿De qué color se va a hacer? Para empezar la semana. ¿Su color o está batiendo cualquiera? No, no, no. Color, color, color. Pero el suyo, porque viste que vos podés obtenirte de rubia sin serlo, de morocha sin serlo, o buscás tu color porque apareció alguna canurla todo. Mirta es rubia por dentro y por fuera. Las tendencias son colores naturales. ¡Ah! Estilos naturales. Anoten, anoten. Hay alguna tendencia... ¡Hagan los deberes en casa! Carola, ¿hay alguna tendencia que se venga para este momento? No, te sigo usando. El desgaste de puntas es como tendencia y los estilos naturales es lo último. Para el varón, Carola, alguna... Para el varón, no estoy incursionando mucho en el tema masculino, pero... No, porque viste, qué sé yo, a veces que yo me dejo una cresta, después me paro un poco los pelos, me dejo un jopo, pero tiro para atrás, qué sé yo. Son todos maricas eso. Y ahora la tendencia de nombre es mucho como los futbolistas, ¿viste? Como los futbolistas. Pelito Flequí, Jopito, este... Así que, pero bueno, no lo incursionando mucho en lo que es caballero, pero bueno, te puedo de dama, podemos hablar bastante. Che, claro, escuchá, y hay así como tipo las señoras de edades que van coincidiendo en los cortes, ponerle una señora, una onda 50, 60, que se pone más cada vez dorado en su pelo, que sea... Mirá, cada una para mí tiene un estilo diferente. Si bien son todas parecidas, pero cada una en un estilo diferente, eso es lo importante de, creo que de la buena estilista, encontrar un estilo para cada mujer. ¿Te ha tocado una mina así muy complicada, muy jodida, qué color, qué la punta? No, no, la verdad que estoy feliz en lo que hago, es un ambiente hermoso, la peluquería es preciosa porque viene siempre la gente con buena predisposición, venís a cambiar, venís predispuesta a pasarla bien, y bueno, y siempre cuando se arma así hasta grupos de charla entre las mismas clientas se la pasa muy bien acá, ¿no? ¿Qué se charla? ¿Qué se charla? ¿Qué se comenta? Lo mejor que tiene la profesión es justamente el ambiente de trabajo que se crea. ¿Qué revistas tenés, Carola, ahí? Revista y Caras, Caras no puede faltar. No puede faltar, gracias. Aprobado. La pronto está. ¿La pronto está? No, 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 por favor. Caras y gente, las únicas de revista. Y bueno, por supuesto de peluquería también, pero Caras y gente ante todo, Susana, la que tenemos ahí, también, por supuesto, siempre al lado de la mesita del sillón del sofá está Susana. Pero, Carola, ¿están actualizadas? ¿Son de esta semana? Acá está en la revista todos los días miércoles. Ah, qué seriedad, qué seriedad, qué seriedad. Muy bien. Que el otro día fui y en revista gente estaba el culo de Mónica Gonzaga, Carola. Así que fue una verdadera desilusión. 1.970. Pero, qué lindo culo. Habrá sido revista de mi marido, ¿viste? No, no sé. Esa es a la espera de un autólogo. Sí, sí. Revista Viva. Carola, vamos a una situación, porque a nosotros los hombres nos parece increíble el tiempo que pasó una mujer en la peluquería. Vamos a suponer esta situación. Una mujer tiene un casamiento y se quiere hacer, por ejemplo, peinado. ¿Cuánto tiempo está en la peluquería esa mujer? Y calcular unas dos horitas y medias para un buen laburo, un buen peinado. Está bien, es una locura, Carola. Dos horitas y medias. Es una locura. El hombre, el hombre que te... Te voy a interrumpir. El hombre últimamente está en conflicto con la peluquera. ¿Cómo es? Yo no sé si soy la peluquera o soy la Ana Rosenfer. No sé qué es peor, porque primero que piensan que el gasto es al cuete. Y después, el tiempo que demanda la peluquería, creo que estamos al mismo a nivel de la Rosenfer, las peluqueras. Claro. Pero vos sabés que a uno le parece increíble, porque generalmente, sobre todo yo que no me hago nunca un corte muy copado, lo hago sencillo. No, está mi violón. En la peluquería... Igual está bueno, Miguel, yo te doy. Gracias, Richi. Paso 20 minutos de la peluquería. ¿Y cuál es lo máximo, el laburo que más tarda? Por ejemplo, ¿qué es lo máximo que puede estar una mina metida dentro de la peluquería? ¿Si se hace qué? ¿Y cuánto tiempo? Y se podría decir que unas cuatro horas, color, corte, hidratación, haciendo un trabajo completo y... Corte, color, hidratación, ponele cuatro horitas. Agarra una... Agarra una cita y va de vacaciones. Dependiendo también de cómo tarda el cabello en decolorar, del tono que se hace, depende de muchos. Es terrible. Y aparte de la predisposición. Pero es lindo. Antes de todo, nos ponemos a charlar y yo creo que tardamos más porque tardamos. Claro, le dan... Es lindo. ¿Alguna vez cayó alguna vieja con el marote medio sucio? ¿Vos decís, oh señora, cómo me voy a caer con esta baranda? O la mayoría de las personas tienen el recado de ir con el marote más o menos con buen aroma. No, no, la verdad que no me puedo quejar. Por lo menos acá en la pelu siempre todo bien, no tengo ninguna queja. Al contra, a veces me vienen con el cabello lavado... Hacen la tarea. Claro. Claro, estamos bien. Ay, Carola, me alegro mucho que lo hayamos podido hablar, querida, tanto tiempo que no nos vemos. No, muchísimas gracias a vos, que te quiero muchísimo. ¡Feliz día, peluquera! Gracias. Y bueno, gracias a todos, me siento halagada con esta nota. Chicos, ella trabajó con Norma Pons antes de que falleja. ¡Oh! Tercer aplauso para Carola. La aclaración de Richard antes de que falleja con Richard. Bueno, pero hay que aclararlo. A lo mejor me puedo repocar el marote para el congreso. Claro, pero voy a decir... Bueno, pará, Miguel Romano, que todos los aplauden a Miguel Romano. Miguel Romano peinó a Eva Perón en el cajón. Mirá vos. Ah, ¿vieron? No lo sabían esa. Ahora la saben. Carola, bueno, te dejamos trabajando. ¿Qué nos contaste que le estabas haciendo a tu clienta? Estamos haciendo color, hidratación y corte. Ah, o sea que esta tiene para cuatro horas. Sale nueva. Sale nueva. Sale nueva, Patricia. Un beso grande. Patricia, Patricia. Está divina. Mirá, Carola, ¿la tenés en WhatsApp, Carola? Por supuesto. En la cabeza, o sea, imposible. Ay, tiene tortícoli. Después nos podés mandar... Después le tenés que mandar a Richard la foto a ver cómo quedó de linda Patricia. Dale, fantástico. Carola, te mandamos un beso grande. Gracias por tu tiempo. Gracias, mi amor. Feliz día. Y bueno, un beso a todos, entonces. Feliz día. Feliz día para Carola. El día de El Peluquero y la Peluquera.